Yo he nacido en el Neuquén, en una gran toldería Donde mi abuelo tenía, le cautiva un harén Quizás mi madre también, fue producto de un malón Aunque por generación, venía de raza andaluza Siendo así criollo por cruza, de última germinación En 1902, como eran campos ajenos Dejamos esos terrenos, a la aventura de Dios En aquella edad precoz que pocos años tenía Pensé por la suerte mía que empezaría su rodaje Todos levantaron viaje con cuanta riqueza había Carros, carretas, huelladas Y hacienda que había bastante Todo echaron por delante la tropilla y la manada Yo no quise saber nada y me alegué del montón Mi abuelo en sus condiciones era una persona rara Para que nadie quedara, incendió la población Yo junté unos mancarrones con una yegua madrina Que andaba con la consigna de catorce redomones Alcé algunas provisiones, poncho, trabuco y pacón Y cruzando un cañadón que nace del río Limay Desaparecí por ahí, firme con mi decisión Diez días llevaba de viaje en la pampa solitaria Cuando vi la iluminaria de una toldería salvaje La soledad del paraje retro decía de frío Entre los caballos míos llevaba a dos parejeros Que le saqué a un estanciero que había bajado de entre ríos Me acomodé en uno de ellos por lo que pudiera ser Que el indio en su proceder me hiciera algún atropello Por los parajes aquellos el pampa anda bien montado Su caballo amaestrado y ligero como luz Le pone el pecho en la cruz y echa la lanza a un costado Le esquive a la toldería como por dejarla atrás Pero encontré un lenguara con otro indio en compañía Le pregunté que quería un cristiano perro matar Tal vez me quería asustar sin tener esa intención Pero le gané el tirón y no lo dejé accionar Perró al indio el manotón Le puse el fierro hasta el manco Y se desplomó el guarango del lomo del mancarron El otro indio en suspensión miraba al jefe en el suelo Yo esperaba con recelo que el pampa se decidiera Me gustaba la carrera porque iba a ser pelo a pelo Con actitud de valiente me dijo querer tropilla Te daré por las costillas le dije resueltamente Se me vino, le hice frente, con la lanza me amagó El indio no se pensó que se iba a jugar entero Le descargué el naranjero y allí nomás patanero Pegó el último al harido para morirse el infiel De pronto escuché un tropez cargué y me quedé escondido Eran cuatro forajidos gritando matar cristiano En cuanto los tuve a mano los tapé de un trabucazo Al susto del fogonazo se me fueron orejanos En cuanto vi que se fueron solté la yegua madrina Salió batiendo la clina, los caballos la siguieron Al otro día aparecieron cerquita de una colina Los pararon unas chinas que tenían la pulpería Y allí me pasé tres días como gato en la cocina Y allí me pasé tres días como gato en la cocina Y allí me pasé tres días como gato en la cocina